La Secretaría de Gobierno y la Personería Municipal exaltaron la labor del veedor ciudadano. En el marco de esta fecha se propuso crear un semillero direccionado hacia la población infantil y adolescente con el fin de que sean ellos los futuros líderes de procesos de participación ciudadana en las comunas y corregimientos del municipio. Y podamos rescatar todo este proceso que vienen haciendo estos veedores ciudadanos por muchos años, quizás desde jóvenes vienen haciendo este importante papel en nuestra ciudad, preocupados por la gestión pública, preocupados por el bienestar de los barranqueños. Entonces les decía que en el escenario veía solo personas adultas, no veía jóvenes y a la juventud hay que vincularla, en todo este proceso hay que empoderarlos. Los mismos veedores ciudadanos destacaron su loable misión en la ciudad. Sin embargo, esto no es solamente de un día, esto es un trabajo articulado de 365 días y un pedacito. Así debería ser la constancia del trabajo social porque esto es una dinámica interna. En el 2013 conseguimos 20 mil millones de pesos para la construcción de tres puestos de salud, estamos comprometidos. El agasajo del que participaron el personero municipal y la secretaria de Gobierno se cumplió en el auditorio del CPC. ¡Gracias! ¡Gracias!